Bueno, pues entrada de Darisma. Y empieza fuerte, empieza fuerte marcando, poniéndose delante del marcador, 4-0, y vamos a ver cómo actúa Mari Carmen. Mari Carmen tiene que tratar ahora de, bueno, intentar ahí marcar, ahí puede conseguirlo. Ahí, pues se ha quedado ahí parada. Bueno, pues un combate que parece que va a ir por la vía rápida, ¿no? 6-0 de momento de Darisma, muy superior, en las entradas que está haciendo. Y con la explosividad que tiene ahí, los dos puntitos, ahí tiene que defender. Se queda ahí apoyada con los codos. ¿Tiene sangre en la boca? Sí, puede ser. Ya tenía antes, me parece, que antes se había parado el combate. Se ha mordido la lengua. No es muy normal el ducha, este tipo de... Es igual lo que dices tú, se ha mordido la lengua y está sangrando, y sí, lo típico es siempre por la nariz, ¿no? A la oreja. De hecho, hay pocos bucales en lucha, en gratis. Ya empiezo a ver, ya empiezo a ver, sí. Los americanos casi todo el equipo americano tiene. Siempre lo tenía desde siempre. Y ahora empieza a ver cada día más. No quiere médico, ¿no? Bien greco-romana. Sí. No quiere médico, dice que sigue. Dice que luego. Bueno, lo que quiere ahora ya es intentar, bueno, a ver si seguir ahí, porque te quedas frío en el combate. Lógicamente, las paradas del combate siempre es un problema. Te cortan el ritmo. Bueno, en este caso, bueno, vuelve bastante puro. Bien, Darisma ahí, se ha entrado la pierna ahí. La defiende, defiende Mame. Y ahí, pues son los cuatro puntos. No, con un golpe así, no... Pues combate, sí. Rápido. Pasó algo parecido en el campeonato de España del combate de este año. Estaba David Fernández. Lo estudiaron, sí. Se le soltó el bucal y le pegaron un directo sin bucal. Y ya afuera, ya... El combate... No lo paró el árbitro en su momento y... Y ya... El hombre, obviamente, lo puedo continuar.